La delegada de los programas de bienestar en Baja California Sur, Jansen Baucherman, realizó este fin de semana un recorrido por el municipio de Los Cabos con el objetivo de dar a conocer la serie de avances que el Gobierno de México ha venido desarrollando en todo el país, en el estado y en el municipio, donde los beneficiados de estos programas se han multiplicado. En esta ocasión y ante vecinos de la colonia El Caribe y zonas aledañas, Jansen Baucherman les explicó todos los detalles que los programas del bienestar ofrecen a los beneficiados, aunado a que desde el inicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dado pasos fundamentales para mejorar sus condiciones de vida. Jornadas informativas que estamos realizando en colonias es con el objetivo de dar a conocer todos los programas sociales, de atender de manera directa a las personas por si alguno tiene algún trámite pausado, no concluido o inquietud por realizar alguno y no sabe cómo hacerlo, es una orientación general. Sin embargo, como nos ha instruido el presidente, parte de lo que estamos haciendo es combatiendo las noticias falsas. ¿En qué sentido? Pues resaltando los programas que realmente existen, también previniendo sobre los fraudes que se tienen y, por supuesto, platicando sobre las condiciones generales en la mejora de la calidad de vida de las personas, como en el caso de la evaluación del incremento del salario mínimo. Y en esta de Caribe, sobre todo, platicamos mucho de la obra pública que se está haciendo, esto derivado de que veníamos de una reunión de contraloría de ese dato. Entonces, eso es lo que venimos en general comentando y aquí el énfasis que hacemos es previniendo sobre los fraudes que se están cometiendo y la expectativa que se está generando, en particular con los programas que son los créditos y la disminución en la edad para integrarse al programa de la pensión de adultos mayores. Dijo que el objetivo de dar a conocer las bondades de los programas sociales es que más gente se una a estos. También se busca, dijo, atender de manera directa a las personas que no han concluido con sus trámites. Por ello, dijo, los servidores de la nación están acompañándola para hacer lo que les corresponda e integrarlos a los programas. Es importante, dijo, compartir las noticias sobre estos temas, prevenirlos de los fraudes que se están detectando para que no caigan en ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!